Shavua Tov Mevorah Bienvenidos a nuestro tiempo de Torah Nos desafía permanentemente a recorrerla A buscar en ella esas perlas preciosas Que nos ayudan a encontrar ese grillo Refugente de lo que representa la Sagrada Torah cotidiana Dice nuestra Torah que después de que Belé Israel cruzaron el Yam Suf, el mar de los Junkos Moshe hizo que Israel partiese del mar de los Junkos Y fueran al desierto de Shur Payasa'a Moshe en Belé Israel Moshe hizo que se trasladase El Midrash Tanjuma, citado por Rashid Señala que la Torah no habla aquí de la travesía de Belé Israel Sino más bien que Moshe Rabbenu los hizo moverse Los hizo trasladarse Bayasa'a Moshe de Israel ¿Qué quiere decirnos todo esto? Difícil, ¿no? Porque al final de cuentas ¿Quién no quiere salir del medio de un mar ya embravecido? Que acababa de hundir al faraón y sus ejércitos Cuando las aguas ya otra vez volvían a su cauce natural La explicación de este Midrash tan curioso Es que la gente no estaba interesada en seguir adelante Y por lo tanto Moshe Rabbenu tuvo la obligación De instarlos a irse del lugar ¿Qué es lo que pasa? El Midrash explica que los jinetes egipcios Habían adornado a sus caballos y carros con joyas de oro y plata Todo lo cual había llegado hasta la orilla Después de que el ejército egipcio se hubiese hundido En las profundidades de la mar Belé Israel Nos cuentan Midrash Trabajaron febrilmente para recolectar Todas las riquezas Y no tenían ningún deseo de avanzar hacia su destino Que era el monte Sinaí Dice nuestro Jajamim Yedolá bizzat ayam Mi bizzat mitzray Fue mucho más Lo que recogieron En las orillas del mar de los juncos Del yamsub De todo aquello que Tuvieron que recoger casa por casa De sus vecinos En Egipto Vaya Y es por eso que Moshe Rabbeinu Tuvo que empujarlos Para que abandonaran la orilla Y avanzaran hacia el desierto La descripción del Midrash Quizá debería leerse en el contexto de la narrativa que sigue La historia de las experiencias de Bene Israel en el desierto Donde se encontraron Sin agua Y luego sin comida Hay como Una suerte de amarga ironía En el hecho de que la gente Trabajó Así dicen Estaba mal Incansablemente Para acumular las riquezas de Egipto Pero luego Tres días después Se quedaron sin agua Todo el oro y la plata que recolectaron De repente Había perdido valor Viajando por el abrazador desierto sin agua Todas las joyas del mundo No pudieron ayudarlo No pudieron ayudarlo Invirtieron una gran cantidad de tiempo y energía En recolectar las riquezas de los egipcios Que demostraron ser Completamente inútiles Solo tres días después El midrash entonces Tal vez nos advierta de la tendencia A dedicar tiempo y recursos A la vanidad Y a fines Que realmente No nos ayudan En el largo plazo A veces nos vemos atrapados En el brillo Del oro y la plata En el glamour Y la publicidad Asociados con las cosas Que nos ofrecen poco O ningún beneficio valioso Así como las riquezas de Egipto No ayudaron a venir a Israel En el desierto Muchos de los que gastamos Nuestro tiempo y esfuerzo Acumulando No nos benefician A largo plazo Hazal aquí Nos recuerdan Que debemos considerar Cuidadosamente Qué activos queremos invertir Tiempo y esfuerzo Acumulando Y saber cuándo es el momento De avanzar Hacia empresas Más valiosas Y de mucho mayor Recurso En lo espiritual Así es Las paradojas Que tiene la Géula La grandeza Y la bajeza La pobreza Y la riqueza Pero sobre todo Lo que es el ser humano En su ambición La ambición Frente a la prudencia Que tengamos Una excelente semana De sorot tovot Yeshuot Venechamot Gracias por ver el video Gracias por ver el video